Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso también a nuestro cura párroco del distrito de Santa Rita, el padre Edgar Brito. Buenas noches queridos hermanos, en este momento muy especial entonces de nuestra vida, de nuestro distrito de Santa Rita, nos encontramos con este momento de alegría, momento de encuentro, de amigos, de hermanos, que tenemos la misión de unir nuestra fe, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, en pos entonces de edificar y hacer progresar nuestra querida Santa Rita. Quiero destacar la presencia también del padre Jorge Silguero, que está hoy de visita acá en Santa Rita y está presente con nosotros. Y vamos a, así como mencionaba nuestra monitora, agradecerles a Dios por esta experiencia de años, de décadas, ya en este distrito, pedirle al Señor que siga bendiciendo con su gracia, con esa fortaleza, entonces, en pos de un progreso continuo de bienestar de todos quienes habitamos esta ciudad tan querida por todos nosotros, nuestra Santa Rita. Les invito por favor a que podamos ponernos de pie para hacer nuestra pequeña oración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que sometiste al hombre el mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad, dignate a atender nuestra súplica y bendecir nuestra ciudad. Y te imploramos tu gracia por todos quienes habitamos esta tierra y este distrito, para que cada familia, cada persona que habitamos entonces, nos seamos sostenidos por ti en la fe, en la esperanza, en el trabajo y en el compromiso. Nos sintamos unidos, nos sintamos entonces en cooperación permanente como ciudadanos y quienes habitamos y nos ocupamos del progreso de este distrito que habitamos todos. Y como hermanos entonces vamos a hacer la oración del Padre Nuestro para dar nuestra bendición final. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y libres del Padre Nuestro. Decirle al Señor tu bendición sobre nuestro distrito, sobre las personas quienes habitamos, haz que cumpliendo siempre tu voluntad, le sirvamos al bien y a la justicia. Te lo pedimos a ti, que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Eblad. Es muy importante, como siempre, recibir la bendición en todo momento. Marina Cuellar, por favor, un fuerte aplauso para recibir a nuestra presidenta de la Junta Municipal de nuestro distrito. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias a todos los compañeros en primer lugar que organizaron este festejo. Realmente me llena de orgullo. Muy buenas noches a todas las autoridades, los colegas concejales, señor Intendente, la señora Ministra, a sus acompañantes, a toda su comitiva, a los pioneros, a los emancipadores, a todos los ciudadanos que están presentes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar presentes. Desde acá la vista es hermosa. Veo que son muchísima gente ahí sentada, no lo estaba observando. Realmente es un orgullo tenerlos aquí, formar parte, ahora de seguir formando parte de la institución municipal, porque también soy pionera en cuanto a los que vinimos en esta comunidad, en este distrito, a buscar mejores oportunidades. He llegado aquí el 5 de febrero de 1990. Formo parte de la primera secretaria mujer municipal de Santa Rita. Recuerdo que no reemplacé al señor Ramón Iglesias. Entonces, vengo participando de todos los cambios positivos y grandes y hermosos de nuestro distrito, en nuestra ciudad. Soy testigo de los esforzados que son todos los ciudadanos y todo lo que ocupamos este distrito. Cada uno desde su lugar de trabajo, desde su dedicación, sean empresarios, sean funcionarios, sean empleados, sean agricultores, que principalmente a través de ellos fortalecen mucho nuestro distrito, nuestra zona. Por todo eso, muchísimas gracias por venir a compartir. Muchísimas gracias por hacernos grandes, que seamos diferentes en todo el país, que se nos reconozca por nuestro trabajo, por nuestro progreso, por nuestra unidad. Porque acá trabajamos todos unidos, desde la municipalidad, la Junta Municipal, y desde como ciudadanos. A las emprendedoras, a todos los comités presentes, a todas las autoridades de otras comunidades, al señor Intendente de Iruña, a todos ellos muchas gracias por estar acá. A las acompañantes, a las primeras damas. Está también por ahí nuestra ex primera dama, la doctora Mirna. Y todas ellas conformamos un grupo de gente que trabaja. Y eso nos hace orgullosos. Nosotros vivimos desde el inicio del distrito de Santa Rita trabajando. Algunos ya no están viviendo aquí, otros ya no están con nosotros, como dijo la compañera. Pero seguimos nosotros recordándoles. Porque, por ejemplo, nos vino Sineider, era un gran señor, que ayudó a mucha gente, que ha realizado los primeros barrios en la vía loteado. Acompañé eso, el señor Lido Batista también, y muchas otras personas. El señor Vega hizo mucho por esta comunidad, siempre ayudando a la gente necesitada, siempre atendiendo a los enfermos. Y estoy muy orgullosa, muy grata, muy feliz de estar hoy aquí, como representante de todos ustedes, y trato de hacerlo mejor. Espero que Dios nos siga iluminando, de seguir trabajando todos juntos. Desde los funcionarios allá, que son servidores, que son funcionarios administrativos, que son concejales, que el intendente, que todos los que formamos parte de la institución municipal, somos parte de la comunidad de Santa Rita, estamos ahí gracias a ustedes, a ustedes nos debemos, y les pido que nos sigan apoyando desde sus lugares, para que podamos seguir corrigiendo los errores, viendo las necesidades y trabajando todos juntos. Muy feliz con estos 33 años, con la presencia de todos ustedes. Realmente felicito una vez más a la compañera Magalí, a Lourdes, a todo el equipo, acá también a Griselda, todo lo que conforma la municipalidad, porque sé que cada uno hicieron el mayor esfuerzo para que esto saliera tan hermoso. Entonces, vamos a disfrutar, vamos a seguir rezando por nuestra comunidad, vamos a seguir todos unidos, y vamos a apoyarnos siempre, como siempre lo dijo nuestro líder, sin ningún tipo de distinción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por todos los aplausos a nuestra querida Marina Cuellar, la primera mujer presidente de la Junta Municipal de nuestro distrito, ¿verdad? Vamos a llamar también al señor intendente de nuestro distrito, don Walter Mech, quien dará unas palabras de circunstancias. La viceministra, la viceministra, muchas gracias por la presencia. Presidente de la Junta Municipal, Marina Cuellar, a través de tu persona, mis queridos compañeros concejales, intendente de Iruña, muchas gracias por estar con nosotros. Autoridades, padre Curaparco, padre Nery, padre Jorge, muy encantado con la presencia de ustedes, emancipadores, ex intendentes, ex concejales, pioneros, expositores, en fin, público en general. Yo creo que todo lo que estamos viviendo hoy en nuestro municipio no sería posible si estos pioneros en la década de 70 no tuvieran la coraje de enfrentar los bosques y los montes del Alto Paraná y hacer el desarrollo en esta zona. Yo creo que a ellos lo que nosotros debemos, a ellos lo que nosotros estamos agradecidos por hoy estar disfrutando el sufrimiento que ustedes tuvieron. Gente que vinieron de varios puntos del país, especialmente de Brasil, donde con mucho sacrificio, con sus familiares, han desarrollado esta zona. Entonces, muchísimas gracias realmente por la culpa de ustedes y la gracia de ustedes lo que estamos viviendo este momento muy especial. Yo quiero decir que vamos a crear la Secretaría de Cultura anexada con la Secretaría de Turismo porque queremos rescatar la verdadera historia de todos los pioneros. Yo sé que se hemos olvidado de algunos, porque justamente son muchos, y necesitamos que ustedes nos ayuden a través de esa Secretaría a agarrar todos los nombres de los verdaderos pioneros para nosotros hacer la historia real de Santa Rita que empezó con ustedes. A los emancipadores, yo creo que ustedes siempre van a quedar en la historia. Después del desarrollo que vinimos teniendo en nuestro municipio, ustedes tuvieron la capacidad de gestionar ante el gobierno central la creación de nuestro municipio. Entonces, muchísimas gracias por ese empeño que ustedes tuvieron en aquel entonces. En el año de 90, 16 de enero del año 90, donde realmente el presidente ha firmado la creación del municipio de Santa Rita. Y eso se debe a ustedes. Yo imagino, mirando estas fotos que están constantemente pasando, ver las casas de las personas, yo imagino que de alguna forma u otra genera una cierta emoción, donde muchos de ustedes eran niños, donde vivían sus padres, y esos recuerdos son cosas que no se pueden apagar. Por eso vamos a criar la Secretaría de Cultura, justamente para reviver esa historia y mejorar cada día más. Nosotros, con 33 años de emancipación, estoy muy feliz de estar enfrente en este momento de esta institución que estamos llevando con mucha responsabilidad y mucha transparencia. Yo sé que todos los intendentes que pasaron por ella han dejado su legado y eso nosotros tenemos que aplaudir. Todos un día vamos a dejar, pero la institución se queda y nosotros tenemos que dejar nuestra imagen como un buen administrador. Y eso es lo que yo pretendo hacer por lo menos estos meses que yo voy a estar enfrente de ella. Quiero agradecer a las personas que a mucho tiempo atrás fueron los que me impulsaron a entrar en el ámbito político. Yo jamás pensaría que llegaríamos a esta altura. Entonces, un agradecimiento muy especial a todos que me dieron todo el apoyo para seguir en el ámbito político. Yo sé que siempre he trabajado dentro de mi comunidad. Hasta hoy estamos trabajando. Y esta clase de trabajo es lo que te lleva a la política. Entonces, muy agradecido a todos los que me invitaron y hoy estamos enfrente de esta institución. Nosotros estamos con un plantel espectacular de funcionarios. Direcciones realmente que están respondiendo nuestras ideas. Y gracias a ellos, gracias a los funcionarios de servicios, todos estuvimos involucrados en esta organización. Esto no es nada fácil hacer algo así, pero cuando se tienen personas capacitadas, que tienen ideas lindas, realmente se puede lograr. Entonces, muchísimas gracias a todos los funcionarios que estuvieron enfrente de preparar toda esta organización. Espero que siéntense bien. Una noche agradable. Siéntense en casa, acá en la casa de todos ustedes. Y quiero que disfruten. Y que este día sea realmente un día memorable a todo el pueblo santariteño y a los vecinos municipios. La historia de la región sur del Mondaí son todas prácticamente iguales. Donde entraron los pioneros, donde enfrentaron los montes y sucesivamente llegando a ser municipio. Hablando de todos los municipios de región sur del Alto Paraná. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la presencia. Y que Dios le bendiga a cada uno de nosotros. ¡Y viva Santa Rita! ¡Viva! Fuertesos aplausos. Muchas gracias. Nuestro intendente municipal, Walter Menz, compartiendo con nosotros unas emotivas palabras por el aniversario número 33 de emancipación de nuestro distrito. Voy a seguir saludando a nuestros pioneros. El señor Bolnei Niedermeyer, Valdir Pras, Alfeo Lui, Alir Lui, Alir Lui, Altero Bresan, Leonel Vogel, Protasio Concel, Adolfo Coronel, José Disconzi, Bilbar Bichetti, Geraldo Gavioli, Mauro Chini, Valdomiro D'Aveiga, Eloy Lotherman, Willy Dalke, Antonio Klaasman, Eduardo Coronel, Arno Dill, Pedro Aguileo Isfran, otro que ya se nos adelantó también, Pedro Brito, Pedro Valdés, Martín Galeano, César Joaquín Galeano, Jacó Huerla y señora Ivone Teresinha, Ivone Stein, Eloir Dullius y Ángela, Ilva Dullius, Liane Dullius, Valdir García, Rosita García, Celso Glienke, Eloy James, Yandir Vasello, Aloysio Rauber, Marcia Rauber, Eunice Balman, Darcy Balman, Darí Balman, perdón, digo bien, Hugo Santa Cruz, Breno Suárez, Esteban Modelsky, Nelsa Conte y Bandir Borges. Son algunos de los pioneros y primeras personas que se asentaron en esta tierra que hoy es Santa Rita. A todos ellos, como siempre y como todos, muchas gracias. voy a ir mencionando en el transcurso de la noche como por ejemplo Rainer Lotherman, Mario Lovins también y por supuesto a nuestros, todas las personas que vinieron por primera vez a Santa Rita. hoy, esta noche fue preparada para todos ustedes con mucho cariño como decía el Intendente de parte no solamente del Departamento de Turismo sino de todo el equipo que formamos parte de la Municipalidad de Santa Rita. tenemos algunos videos son unos videos sorpresas de la Universidad de la Universidad de Santa Rita. Gracias.